Era la tarde cuando el sol caía La tarde cuando fuiste mía La tarde que te vi mi amor Era la tarde, la tarde cuando el sol caía La tarde, la tarde cuando fuiste mía La tarde, la tarde que te vi mi amor Volé por el cielo al sentir que te quiero soñar Qué distintas serán mis mañanas porque ayer te amé Trataré por el mundo, oigan todos, aquí estamos tú y yo Dame un beso, no hablemos, pensemos qué dulce que soy Era la tarde, la tarde cuando el sol caía La tarde, la tarde cuando fuiste mía La tarde, la tarde que te vi mi amor Era la tarde, la tarde cuando el sol caía La tarde, la tarde cuando fuiste mía La tarde, la tarde que te vi mi amor La tarde, la tarde cuando fuiste mía Más que duro y se casó. Era la tarde, la tarde cuando el sol caía. La tarde, la tarde cuando fuiste mía. La tarde, la tarde que te di mi amor. Era la tarde, la tarde cuando el sol caía. La tarde, la tarde cuando fuiste mía. Era la tarde, la tarde que te di mi amor. Era la tarde, la tarde cuando el sol caía.